Las sombras con tu sonrisa y tu diente a cara Sé muy bien que tú no tienes pecho y si no tuvieras era la máscara Mis amigos dicen que tú no me convienes Y ahora sé, pero si tú me entiendes Tú eres una de a la rara, tú me entiendes con palabras Tú eres una de a la rara, tú me entiendes con palabras Tú eres una de a la rara, tú me entiendes con palabras Tus besos me tienen mal y de esa mal la quiero más Tú eres una de a la rara, tú me entiendes con palabras Tus besos me tienen mal y de esa mal la quiero más Tú eres una de a la rara, tú me entiendes con palabras Tus besos me tienen mal y de esa mal la quiero más Tú eres una de a la rara, tú me entiendes con palabras Mis amigos dicen que tú me entiendes con palabras Baila Tus besos me tienen mal y de esa mal la quiero más